Última hora, Mónica Carrillo y Andrea Contón presentan Pienso, lo que actúo, el podcast de Yoigo sobre el cambio y para el cambio. Un espacio para dar voz a iniciativas sociales súper tochas de gente que piensa y actúa en favor de los demás. Así, a lo Yoigo. ¿Cómo me ha quedado? Muy bien. Hombre, no eres Matías, pero bueno, vaya ya, irá bien. En un día, mañana, cinco minutos, diez años. Eso es verdad. Vale, pues vamos.